Atlético Tucumán presentó a su nuevo refuerzo, se trata de Axel Rodríguez, delantero que estuvo el lunes integrando el plantel de institutos, pero una vez finalizado ese partido se concretó su incorporación a los decanos. Delantero, jugó en patronato, fue compañero de Tigarribia, de Justo Gianni. Axel Rodríguez tuvo su primera práctica y está para debutar ante argentinos este domingo. Muy feliz de estar acá en este club tan grande y bueno, contento por conocer a mis compañeros. ¿Cómo siguió tu llegada al club, Axel? Seguió medio bastante rápido, me avisaron, me contactaron por mi representante y bueno, no lo dudé ni un segundo en venir acá. Qué raro, ¿no? Porque de pronto estuviste con instituto y de pronto desembarcás ya del todo, ¿no? Sí, sí, me tocó estar el lunes y bueno, la verdad que se vivió algún partido lindo con mucha gente y bueno, con muchas ganas de seguir así y bueno, de estar el fin de semana. Axel, ¿ya se sabía, incluso estando vos en instituto, que había algo, conversaciones, algo avanzado? No, solamente me había comentado mi representante un rumor, pero bueno, después cuando ya pasó el partido directamente le metimos a fondo para poder cerrar y estar acá rápido. ¿Estás para jugar ya? Sí, sí, estoy para jugar, yo... ¿Habilitados, todo? Sí, sí, también yo vengo entrenando, así que estoy para el fin de semana, bueno, eso es decisión después del cuerpo técnico. ¿Expectativas, Axel, en esta nueva etapa? No, bueno, muchas, tratar de sumar minutos, de ayudar al equipo donde me toque y poder conseguir algo importante para el club. ¿Por qué te decidiste y elegiste Atlético Tucumán? ¿Qué te sé vos? Por el club, la gente, la verdad que es algo muy lindo y creo que es muy motivacional lo de la gente acá en la cancha. ¿Qué características tenés, Axel? Bueno, obviamente te conocemos, tuvimos un patronato con Antigarribi en su momento, con Gianni. Sí, no, un delantero que va a dejar todo, va a correr, va a ayudar de donde le toque y bueno, tratar siempre como delantero de convertir. ¡Gracias!